Como parte de la visita de Irina Bokova, directora general de la UNESCO, el 4 de mayo en la mañana estará observando los sitios arqueológicos que se están postulando para ser declarados como Patrimonio de la Humanidad. La gira la hará en compañía del ministro de Cultura, Manuel Obregón, y estará en la zona sur del país haciendo una observación a varios de los sitios. Según Christian Klander, director del Museo Nacional, la idea de llevar las que conozca los sitios y de primera fuente se entere de los avances que se están haciendo en estos lugares y de esta forma apoyar el proceso de candidatura. Bokova llegará a Palmar Sur el sábado en un vuelo privado a las 9 de la mañana e inmediatamente se trasladará al sitio Finca 6, donde recibirá una explicación acerca del expediente y proceso de la candidatura. Posteriormente hará un recorrido por los sitios arqueológicos incluidos en la candidatura, entre ellos Finca 6 y Batambal. Los recorridos serán bajo la guía del arqueólogo Francisco Corrales, coordinador técnico de la candidatura, con el apoyo de especialistas del Museo Nacional. Después de esta visita, degustará de un almuerzo en cierpe para finalmente volverse en un vuelo privado a San José a las 2 de la tarde.